Para presentarles el programa del año de las culturas por la paz y la libertad que vamos a desarrollar a lo largo del año 2012. Como saben, este año se cumple el 75 aniversario de los bombardeos de diversas localidades vascas como Bilbao, Durango, Eibar, Ochandio y por supuesto de la que ha quedado como símbolo internacional de la locura de la guerra y del totalitarismo, Guernica. Y con este motivo hace ya dos años anuncié para 2012 la organización de este año de las culturas, de la paz y de la libertad como llamamiento a los creadores, a las gentes de la cultura, pero también al conjunto de la ciudadanía vasca para contribuir en el final del terrorismo, en la deslegitimación de la violencia, la conquista de la libertad y la consolidación de la convivencia en Euskadi y también en la extensión de la tolerancia y de los valores democráticos sobre los que asentar nuestro futuro. Y para ello este año va a ser un año de propuestas y de actividades con las que pretendemos hacer memoria sobre el horror pasado y lanzar un grito a favor de la convivencia futura. Y es evidente que esta iniciativa que, como digo, anuncié y anunciamos hace dos años, cobra especial relevancia ahora que por fin hemos conseguido acabar con las actividades de ETA y que afrontamos el reto de asentar la concordia y la unidad en nuestra sociedad. El cese de la actividad terrorista abre un nuevo tiempo de esperanza en Euskadi. Es verdad que todavía tenemos que conseguir la disolución definitiva de la organización terrorista sin contrapartida alguna, pero no cabe duda de que haber terminado con la última expresión de violencia terrorista en Europa supone una victoria de la democracia que debe de ser celebrada por todos y por todas. Legealdi azieratik nire gobernuak lan egindu bake eta askatasunaren aldeko kulturaren urte honek terrorismoaren amaieran laguntzesan, orain etaren porrotak arrazoi gehiago ematen dizkigu urte hau ospatzeko. Terrorismoa amaituta denok lan egin behar dugu Euskadin elkarbizitxa demokratikoa esartseko. Eta urte hau, ekintxas betetako, porro gama arekin, aukera itxelada, arlo honetan, aurrera pauso a que mateko. Nos toca ahora, como digo, consolidar la convivencia democrática en Euskadi, construir una sociedad que no margine, ni rechace, ni ataque al que piensa diferente, una sociedad integrada e integradora, plural, rica en sentimientos de pertenencia y respetuosa con las diferentes identidades que la componen. Porque Euskadi será la que construyamos entre todos los vascos y todas las vascas, o no será. Y esto solo se conseguirá con un relato justo y veraz de lo ocurrido en este país en las últimas décadas, porque sin el necesario ejercicio de memoria sobre nuestro pasado reciente, difícilmente evitaremos que la historia se vuelva a repetir y difícilmente construiremos una sociedad asentada en valores éticos y democráticos como aspiramos a hacer. Y Guernica se presenta como una magnífica enseñanza en este sentido, porque el símbolo creado tras su destrucción, el recuerdo y el homenaje constante a sus víctimas, a través del cuadro de Picasso, sí, pero también de nuestra memoria colectiva, es hoy la más internacional denuncia de la guerra y la más fuerte reivindicación de la tolerancia frente a la sin razón, de la cultura y el arte frente a la violencia, de la unidad frente al horror. Guernica es hoy un lugar común para todos nosotros, un referente compartido que nos abre al mundo y nos guía en momentos confusos. Y por ello, desde el gobierno vasco creemos que es obligado recordarlo, obligado a poner en valor las enseñanzas que todos hemos extraído de aquel terrible acontecimiento y obligado a aprovecharlo para impulsar este nuevo tiempo de esperanza y de libertad que se abre ante nosotros. Y así, este año de las culturas de la paz y de la libertad surge como una llamada múltiple al mundo de la cultura, por supuesto, intelectuales, creadores, cineastas, escritores, músicos, para que contribuyan con sus palabras, sus sonidos, sus imágenes a la libertad y a la convivencia en Euskadi, a los librepensadores de todo el mundo, para que compartan con nosotros su conocimiento y su compromiso, a la sociedad vasca, para que participe y se implique directamente en la construcción de este nuevo escenario abierto en Euskadi desde la memoria y la razón y especialmente a los jóvenes para que tomen parte en este futuro que es sobre todo suyo y que no puede construirse sin su compromiso y su participación. Una invitación, en definitiva, al diálogo, a la reflexión y al compromiso con Euskadi por parte de toda la ciudadanía. Y desde este espíritu, la Fundación 2012 Fundación, nacida expresamente para este año y que se disolverá al cierre de sus actividades, ha organizado una serie de eventos que esperamos que conciten el mayor número de adhesiones posibles. Citaré algunos de los más destacados, pues será un programa amplio que se irá dando a conocer paulatinamente y con más detalle a partir de hoy mismo. Y empezaré por lo más inmediato. El próximo mes de febrero, junto a la apertura oficial del año y la lectura de una declaración institucional, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá la exposición fotográfica La Maleta Mexicana con imágenes de Robert Capa, de Gerard Tarot y de David Seymour sobre la Guerra Civil Española. Una exposición que se verá complementada por otra importante de producción propia, en este caso, llamada Guerra y Paz, en la que 30 reconocidos reporteros gráficos de guerra nos ofrecerán su propia selección de una imagen de guerra y otra de paz y que recorrerá las tres capitales vascas, así como las ciudades bombardeadas de Guernica y de Ibar. El 26 de abril, en coordinación con el Ayuntamiento de Guernica, organizaremos un acto y una serie de actividades conmemorativas de ese 75 aniversario del bombardeo, con el objetivo de homenajear a las víctimas y de recordar aquel trágico episodio que asoló la villa. En junio, en Bilbao, se celebrará el Festival Internacional de Poesía Pido la Paz y la Palabra, en homenaje al famoso libro de Blas de Otero, un fin de semana de poesía y de libertad con la presencia de músicos y de poetas muy significativos tanto de nuestro país como de distintas partes del mundo. Antes del verano, tendrá también lugar un congreso de reconocidas autoridades académicas que, desde la mirada de la historia, abordará los relatos para después del terrorismo en Euskadi. Uno de los hitos principales del año tendrá lugar en julio, cuando reconocidos intelectuales y pensadores de todo el mundo se darán cita en Euskadi en unas jornadas bajo el lema de «La cultura toma la palabra», donde la cultura dará un paso al frente para aportar la sensatez, la reflexión, el compromiso que requieren estos tiempos. Entre las personalidades que ya han mostrado su disposición a participar, en este encuentro se encuentran, por ejemplo, el sociólogo polaco Sigmund Maumann, Charles Ferguson, el director de Ansai Job, la actriz Susan Sarandon, los escritores Dice Gie y Antonio Tabuki, entre otros, y quiero destacar también por la cercanía y la amabilidad expresadas al diplomático francés y últimamente escritor exitoso Estefan Hessel, autor del famoso «Indignaos», que en una carta manuscrita nos ha mostrado su interés en participar en estas jornadas, aunque debido a su avanzada edad ha preferido no confirmar su presencia hasta el último momento. La verdad es que pocas veces se tiene la ocasión de juntar en un mismo sitio a tantas y tan prestigiosas mentes tan comprometidas con su tiempo en una cita que va a situar a Euskadi en el mapa del pensamiento contemporáneo durante un fin de semana y que sobre todo va a servir para compartir, conversar y aprender unos de otros. Esta cita tendrá lugar coincidiendo con un encuentro internacional de jóvenes y artistas que durante tres días compartirán nuestras calles y explorarán la influencia entre la creación artística y la convivencia, los derechos humanos y la participación democrática. Y será completada poco después por un encuentro de bloggers internacionales a favor de la justicia, la convivencia y el pensamiento sobre las nuevas sociedades resultantes de las nuevas tecnologías. Paralelamente, ese mismo mes de julio, en Urdaibay, tendrá lugar un proyecto internacional de intervenciones artísticas que bajo el lema sentido y sostenibilidad girará en torno a la naturaleza, al territorio y a la esfera pública. Allí mismo, en Garnica, se culminarán los trabajos de rehabilitación de la antigua fábrica de armas Astra, reconvertida ahora en fábrica de creación. Nuevas ideas en viejos edificios, creo que no hay mejor metáfora para el tiempo que queremos impulsar en este país. Y además, y en la línea de trabajo abierta en el campo de la memoria y el reconocimiento a las víctimas, se va a celebrar en abril un congreso sobre convivencia y memoria con diversos paneles sobre las consecuencias que el terrorismo ha tenido en nuestra sociedad, testimonios de víctimas y experiencias internacionales en este terreno. El congreso se unirá a otras iniciativas ya conocidas y ya puestas en marcha, como el mapa de la memoria, la celebración el 10 de noviembre del Día de la Memoria de todas las víctimas o el impulso del memorial a las víctimas del terrorismo o el Instituto de la Memoria y la Convivencia. Bueno, este es solo el avance de un programa más amplio que, como les he dicho, se irá presentando paulatinamente a partir de ahora y que abrirá diferentes cauces de participación a la sociedad. Entre ellos está una convocatoria también de ayudas a la producción para todos aquellos programas y actos que quieran sumarse a esta celebración común desde las asociaciones, los municipios u otras iniciativas ciudadanas. Nos encontramos, pues, ante un programa que, aunque austero en los recursos y en los gastos, será generoso en las actividades, rico en su diversidad y que, además de reflejar nuestros valores y nuestras capacidades, va a atraer a Euskadi a destacadas personalidades internacionales del mundo de la cultura, del arte, del pensamiento, para que juntos participemos en la construcción de la Euskadi y del futuro. Este año de las culturas, de la paz y de la libertad va a ser, tiene que ser, una llamada a la reflexión a toda la ciudadanía vasca. Todos y cada uno de nosotros debemos de colaborar para conseguir un país más respetuoso, más tolerante, más unido. Todos y cada uno de nosotros y de nosotras debemos de comprometernos con la verdad y con la libertad para hacer de Euskadi una sociedad verdaderamente justa, libre e inclusiva. Si no queremos que el pasado se repita, si no queremos cerrar heridas en falso, si no queremos dejar cerrados cuartos oscuros, la verdad debe ser restaurada y a ello pretende ayudar también este año 2012. Bakeda askatasunaren aldeko kulturaren urte hau deialdi orokorbata kultura munduari, bentzalari, azkai, euskal gizarte osoari eta beresiki euskal gazteliari. Beraiei, dagokie etorkizuneko Euskadi eraikitzea, eta beraien erantzukizuna da, memoriaz eta justiziaz egitea. Urte honetan, beste erakunde eta instituzioak parte hartzera gombidatu nahi ditut. Bimila eta hamabia, gizarte libre eta tolerante bat lortzeko aukera da. Etorkizuneko Euskadi, Euskalidi targustiona izango da edo ezta izango. Eta denok, parte hartu behar du, elburu honetan arrakasta izateko. Iago por último un llamamiento a instituciones, entidades públicas y privadas, asociaciones, civiles, culturales, empresas, colectivos e iniciativas de los diferentes ámbitos creativos y de la comunicación, asumarse en este empeño común de ensanchar el entenimiento a través de la cultura y encontrar la verdad compartida de nuestra historia reciente. Nosotros ya estamos trabajando con diferentes colaboradores, la UPV, EITB, Televisión Española, diferentes ayuntamientos, entidades y organizaciones y confío en que podamos ampliar estos apoyos a medida que avance el año. Y para terminar y antes de dar paso a sus preguntas, creo que vamos a ver el vídeo de promoción de este año de las culturas de la paz y la libertad. Es que recasco. Bueno, pues ahora sí, preguntas. Ya sabes, como eso de competencia y memoria, a ver si tienen un poco definido quién participaría, a ver si saben ya quién participará en eso. Bueno, pues se están cerrando los diferentes paneles y los diferentes participantes en los mismos. Estamos cerrando agendas y antes de dar nombres que luego por lo que sea no pueden participar, preferimos no anunciarlos hasta no tenerlos verdaderamente confirmados. Pero, como digo, es un Congreso que quiere hablar de la experiencia propia, pero compartir experiencias que se han vivido en otros países y en otras zonas del mundo y, por lo tanto, se complementará Euskadi con el resto de experiencias internacionales. ¿Y si tiene lugar o ubicación creciendo que es abril y con el aniversario del monstruo de la meta, se ha finalizado? Pues la verdad es que me has pillado porque no lo sé. A ver, perdona. Los detalles de cada uno de los eventos los vamos a ir dando en días sucesivos, evidentemente. Algunos de ellos están muy avanzados ya y tenemos lugares y personas con una seguridad por lo menos del 80 o del 90%. Creo que hoy lo importante me parece que tiene que ser el mensaje de este año y en breve empezaremos a dar noticia conforme se vayan acercando las fechas de todos los eventos que tenéis aquí remarcados y de aquellos que todavía no se han recogido en el programa porque están en fase de preparación o dependen de la iniciativa de las otras entidades que se animen a participar. No, de todas formas no vamos a focalizar todos los actos en un solo sitio, queremos repartirlos por la geografía vasca y por lo tanto estamos cerrando con colaboradores, con ayuntamientos donde podemos organizar cada una de las actuaciones y actividades. ¿Con qué presupuesto van estas actividades? Bueno, el presupuesto se ha hecho como no podía ser de otra manera teniendo muy en cuenta la actual situación económica y ahora, rascando de los propios presupuestos que se contaban en los diferentes departamentos implicados porque esto es una acción transversal del conjunto del Gobierno, el presupuesto es de alrededor de 5 millones de euros. La propia Fundación 2012, Fundación 2012, creada, como digo, que tiene fecha de caducidad cuando termine el año para que nadie saque cuentas que no son, no tiene ningún personal propio, es el propio personal del Departamento de Cultura el que lo va a atender, por lo tanto no tiene ningún tipo de gasto añadido y lo que pretendemos es buscar colaboradores y sponsors también para distintas actividades y estamos trabajando en ello. En este sentido me gustaría resaltar que, como decía Elena Cari, efectivamente esto se nutre del propio Departamento de Cultura pero estamos trabajando en todo lo que tenéis en el programa y en lo que no aparece también siempre estamos trabajando con otras entidades o instituciones. Hay tres tipos de actividades que van a entrar dentro del programa, algunas ya las tenéis reflejadas. En este sentido, por una parte lo que va a ser producción propia específica para el año que se hace siempre en colaboración con alguna otra entidad, como decía, que tenga importancia en ese sentido pues puedo poner como ejemplo al Festival de Poesía de Medellín que es el que está ayudándonos a montar las jornadas sobre poesía de Piro, La Paz y la Palabra la Fundación Blas de Otero, Periscopio de Vitoria, siempre estamos produciendo con quien sabe de ello y quien lo sabe hacer bien. Una segunda manera de participar en el año 2012 es acudir a la convocatoria, como decíamos, que saldrá en breve esperamos a más tardar en febrero tenerla ya abierta para que aquellas entidades, asociaciones o ayuntamientos, etcétera que quieran presentar algún proyecto lo puedan hacer y hay una tercera manera que es que actividades ordinarias se sumen al año. Un ejemplo que ya tienen ustedes dentro del programa es la Orquesta Sinfónica de Euskadi que uno de sus conciertos estará dedicado al año. En este sentido también hemos recibido ya llamadas porque el año 2012 lleva sonando un tiempo pues hemos recibido y hemos hecho contactos con bastantes entidades del país que nos han expresado su interés en participar, por poner un par de ejemplos hemos estado hablando con Elai y Alai de Portu, que como sabéis se dedica al folclore y nos comentaron que están interesados en montar algún tipo de actividad en este sentido estamos hablando también con Topic de Tolosa, este tipo de asociaciones culturales o grupos que tienen actividad cultural son en los que estamos pensando a la hora de establecer la convocatoria. ¿Y dentro del programa institucional hay ya contactos que puedan multiplicar en verde también en dinero? Decirlo así de forma directa. En dinero, institucionalmente cuando... No, cuando no relacionamos, perdona por la gripe, cuando no relacionamos con otras instituciones buscamos la colaboración que a veces no se expresa en recursos económicos ni en dinero si hablamos con el Ayuntamiento de Guernica para hacer allí una serie de actividades lo que pretendemos es hacerlas conjuntamente pero de disponer de locales municipales de este tipo de infraestructura que los propios ayuntamientos e instituciones tienen que no se cuantifica en dinero con tanta insonante pero es evidente que suponen ahorros para la propia organización de los eventos. Sí, en este momento el señor Yar está trabajando en el proyecto y evidentemente todavía la ubicación exacta no está definida. En cualquier caso es claro que va a ser la zona de Urda y Ibai. Él estuvo visitándola, quedó encantado. Quiero señalar que seguramente no somos del todo conscientes del efecto llamada impresionante que tiene Guernica en el mundo y que solo con escuchar esa palabra mágica hemos tenido las adhesiones de muchísimas personas muy importantes algunas de ellas las ha mencionado Elena Kari. Entre ellas se encuentra el señor Yar, que es una figura puntera de la creación artística en este momento que solo con esa palabra ya se animó a venir pero he de decir además que cuando conoció a Urda y Ibai quedó enamorado y está trabajando en el proyecto y él es el que definirá dónde se va a ubicar. Bueno, evidentemente los límites de siempre él tiene claro cuál es el techo de presupuesto con el que puede contar y está trabajando en un memorial que evidentemente va a ser lo que él cree que tiene que hacer pero en este sentido evidentemente el gobierno no va a intervenir en definir a los artistas qué tipo de intervención van a hacer. Están preparando todas sus intervenciones iremos dando cuenta de cada una de ellas cuando las tengamos encima de la mesa y cuando se puedan ver principalmente. No, lo que estamos haciendo es estudiar las posibilidades que tiene el gobierno para también intervenir en los ingresos y no solo en los gastos no lo he dicho muchas veces si la política económica se reduce exclusivamente a ir recortando la columna del gasto poco podremos hacer para generar dinámicas que mejoren la economía o que generen empleo porque para eso siempre es necesario tener recursos y por lo tanto también hay que hablar como digo de la columna de ingresos que se hace a través de los tributos y de los impuestos y en base a lo que ha propuesto también el gobierno de España estamos simplemente valorando qué capacidad tiene el propio gobierno a través de propuestas al Parlamento para efectivamente intervenir en esos ingresos pero está simplemente a nivel de estudio Volviendo a lo de antes, ¿qué indicaciones esperan por parte de los artistas vascos? No sé si ya, me imagino que habrán hecho contactos para ver que se puede sumar el tiempo de entre cosas y en la vida de la paz y si esperan que precisamente con este año que salió puedan despejarse ciertos miedos de contactos del terrorismo Bueno, evidentemente sí, empezamos a trabajar desde el principio primera y principalmente con las grandes personalidades fuera del país vasco porque entenderán ustedes que tienen agendas complicadas y eso fue nuestra primera preocupación estamos hablando desde hace tiempo ya también con los artistas, pensadores, etc. vascos es imprescindible que ellos también participen es un momento muy importante en el que estamos convencidos y por eso el año se plantea de esta manera que la cultura, el arte y el pensamiento tienen que ser la vanguardia de la reflexión de nuestra sociedad es un momento espectacular, es un momento difícil pero es un momento espectacular que queremos aprovechar y creemos que efectivamente nuestros creadores nuestros artistas y pensadores deberían participar de manera muy principal en esto pero también creo que es importante que no nos quedemos en nuestra eterna burbuja sino que abramos el pensamiento a cómo nos ven fuera cómo están viviendo nuestro proceso desde fuera cómo han vivido fuera procesos similares tanto desde el punto de vista de la memoria como también de la reacción ante el pasado y de construir el presente y el futuro y por eso aparte de que la cultura, el pensamiento y el arte hagan de vanguardia necesitamos que detrás esté nuestra juventud que participe, se sienta llamada y sea la que construya, como decía el Endacari el futuro que fundamentalmente es de ellos En el caso del Congreso sobre convivencia y memoria ¿de alguna forma puede ser el contrapunto a la Convencia Internacional de Allíces? Se lo pregunto porque aquí mismo la palabra de Chabot y comentó que les iba a realizar esa convivencia para hacer una conferencia con personas inactivos durante el momento Sí, ustedes saben que uno de los objetivos fundamentales del Gobierno así lo planteó el Endacari en el Pleno de Política General y en otras ocasiones en el Parlamento y también en público es trabajar para asentar la convivencia y desarrollar políticas de memoria que, como el Endacari ha dicho recuerden el drama, el dolor y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en Euskadi que nunca se olvide, por tanto lo que hemos sufrido lo que ha pasado aquí que se escriba y se recuerde la verdad de lo ocurrido y especialmente trabajemos para que esto nunca vuelva a ocurrir por lo tanto que sean políticas que contribuyan a educar en valores éticos y democráticos y todas las actividades relacionadas con convivencia y memoria los congresos, las jornadas todos los paneles que se incluyan en estas actividades responden a ese objetivo que, desde luego pensamos que es un objetivo de país y un objetivo que tenemos el conjunto de la ciudadanía vasca y en ese marco se desarrollarán los paneles insisto para educar en valores éticos y democráticos para construir una sociedad que nunca olvide lo que ha ocurrido pero que mira al futuro y que podamos trabajar juntos para superar el pasado sin olvidar y asumir las responsabilidades cada uno de nuestro pasado pero construir esa sociedad sobre valores éticos y democráticos de convivencia de paz de libertad esos congresos las jornadas las actividades que desarrollemos el impulso del mapa de la memoria el memorial a las víctimas del terrorismo el instituto de la memoria y la convivencia desarrollarán actividades se pondrán en marcha y desarrollarán actividades en ese sentido que esperamos que además cuenten con el amplio respaldo que estas políticas tienen que buscar y tienen que tener siempre del conjunto de las fuerzas políticas e instituciones del país De todas formas nada de lo que aparece aquí nada de lo que va a ser el año 2012 se hace contra nadie ni contra nada ni como contraposición de ninguna cosa se hace siempre a favor de a favor de Euskadi de la sociedad vasca de la tolerancia de la libertad de la esperanza del nuevo tiempo de consolidar la convivencia vamos que cuando me hacía la pregunta me sorprendía yo mismo porque por esa interpretación no no en absoluto es todo a favor de todo a favor de ¿Pero el Congreso en concreto es una idea de Euskadi que es que no aceptan o no aceptan o no aceptan o no aceptan ¿Perdón? ¿El Congreso es que una idea se aceptan de Euskadi es que ya terminan en la revista Es una idea lógica de que cuando abrimos un nuevo tiempo y hablamos de que lo fundamental en este país es asentar la libertad y la convivencia hablemos de estas cosas reflexionemos sobre estas cosas seamos capaces de aprender de escuchar de dialogar y a partir de ahí de definir cómo avanzamos en esa dirección y creo que aprovechando este año 2012 el que haya un encuentro para hablar de esto entra dentro de como digo de la lógica del sentido común y de lo que necesitamos en Euskadi que efectivamente los tiempos son difíciles muy difíciles todas las previsiones nos dicen que la economía no será capaz de empezar a crecer hasta posiblemente el segundo semestre de este año y por lo tanto son tiempos en los que tendremos que seguir haciendo ajustes segunda cosa lo dije el otro día y lo repito mientras la política esté exclusivamente destinada al control del déficit y no sea capaz de obtener recursos para desarrollar otro tipo de actuaciones de inversiones favorecedoras del crecimiento económico de la generación de empleo lo que se está consiguiendo en Europa es ahogar países y economías y entrar en recesión esas políticas exclusivas nos están llevando a la recesión en el conjunto de Europa por lo tanto debemos de ser capaces de entender que hace falta una política diferente y no hablo solo de Euskadi estoy hablando del conjunto de Europa y tercero cuando el gobierno del PP ha hablado de pedir sacrificios a la ciudadanía estamos viendo que los sacrificios otra vez se están cargando sobre las rentas del trabajo si cualquiera hace el cálculo de lo que ha supuesto por ejemplo la propuesta de subidas del IRPF que ha hecho el Partido Popular más del 80% están cargadas en la renta del trabajo es decir los que ya estaban pagando el sacrificio de la crisis y solo el 20% sobre las rentas de capital y sobre esas grandes operaciones financieras por lo tanto hay otra forma también de distribuir las cargas y los sacrificios en esta crisis y precisamente no es la que está poniendo en marcha el Partido Popular No, pero una cosa es buscar que efectivamente debemos de buscar la austeridad debemos de controlar el déficit pero uno puede hacerlo de hoy para mañana o puede hacer políticas a más medio plazo que permitan a la vez que uno va ajustando y por lo tanto controlando ese déficit permitan también tener recursos para invertir en la economía y en la generación de empleo en un país ¿verdad? Porque lo que estamos viendo en todos los países en Europa y parece que ahora en Alemania también porque acaban de rebajar y mucho sus previsiones de crecimiento económico es que si exclusivamente sacralizamos el déficit a una cifra mágica lo que estamos haciendo es ahogar las economías de muchos países y necesitamos tener una política que es verdad que tiene que controlar el déficit pero que tiene que permitir a la vez que los países que los gobiernos tengamos recursos para actuar sobre la situación económica para actuar sobre la mejora de nuestras condiciones de nuestra competitividad claro si uno tiene que recortar permanentemente acaba pasando lo que ha hecho el gobierno del PP que ha pegado el recorte más brutal por ejemplo a las políticas de I más de más y que todos decimos que son la gran palanca para salir de la crisis o sea si quitamos la palanca para salir de la crisis ¿en qué nos quedamos? es decir vuelvo a ratificar hace falta en Europa una política diferente para salir de la crisis la que hemos aplicado hasta ahora nos está llevando ahora a la recesión sé que parece una voz que clama en el desierto hacerlo esto desde un pequeño rincón del continente pero creo urgente hacer esta reflexión para que de verdad haya un cambio de política económica en todo el continente si parece que el CNI está abertando al gobierno de consiguiendo se metió a la derecha para conseguir que Armando se ha comprado perdiendo de la paz ¿qué información se tiene? ninguna más que la que aparece en los medios de comunicación no me consta ninguna información al respecto desde luego bueno ¿qué? un sarcasmo pero ya nos estamos desviando demasiado o sea que muchas gracias y buenos días no me consta no me consta